hola muy buenas tardes mis queridos suscriptores donde quiera que se encuentren pues venimos a visitar a la abuelita que está enferma de su piecito vamos entrando así es amigos vamos entrando aquí está mi amigo Luisito y Luis Luis Miguel ahorita lo vamos a ensayar ya con la cámara le vamos a dar a Luisito tiene que aprender vamos hacia adelante acompáñalos acompáñalos ahora si ya vista le venimos a dejar su medicina que es de persona si es que como ahorita le venimos a dejar la medicina que recetó este la enfermera en la mañana hoy la fuimos a comprar para que no sufra ella de su dolor porque es que le duele su canillita entonces la traemos ahí si porque para ahora ya no tenía ella ya no tenía ella para hoy así es así es cuando haciendo ejercicio si es que la vez que ella le dijo que hiciera y hoy le puso otro otro cuento ahí más especial para que ya no me es más especial la casa me escurre ahí me escurre ahí me escurre y ahí sale me escurre le puso el agua si siempre le va a escurrir y fue ya normal pero ya no le escurre igual vaya ya dijo y la camilla ya no le duele mucho a poquito me duele casi ya le duele poquito y mira ahorita que le trajimos la medicina ya se va a sentir mucho más mejor si si ahora porque para ahora no tenía las pastillas ¿verdad? dos, solo dos metros ajá solo la que le trajimos fue de cancillería y hierba ya para ahora tiene las mismas si es las mismas si es las mismas aquí no hay lupa una una igual que tiene que tomar una en la noche no pero aquí digo yo aquí ah no aquí no ah viene la de aquí vienen este diez pastillas tiene para diez días una diaria una noche ya está y este es el antibiótico que ella le dejó este es el antibiótico este es el antibiótico que ella le dejó y estas son las pastillas gabapentina así es es para el dolor se le compraron diez pastillas un blister ajá un blister para que le un blister vamos a ver y un blister es amor diez entonces así le voy a hacer entrega se va a sentar me cuesta levantarme de ahí entonces en una silla una silla vengase para acá por mejor aquí 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 un poco más escurriente de ahí se la pongo aquí se la pongo aquí se la pongo aquí está muerto ahí se la pongo ahí se la pongo despacio y sus hijos no han venido hoy vino pero ya se acaba de ir julio sí julio él está pendiente él está pendiente dice va sí le voy a hacer entrega entonces está bueno le agradezco mucho le agradezco 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 de las pastillas aquellas que le dejamos acá el día 2 se la pongo ya sabes está grande y esas son en la noche cuando ya se va a acostar se la toman pero este como es tomado o líquido o qué sí no este es tomado también aquí está la receta que dice le dio el le dio el le dio el no 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 este este lo vamos a guardar no este no 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 este está así está para tomar también para los para medores lo más a las 6 de la mañana a la 12 horas el antibiótico cada 12 horas una pastilla cada 12 horas como es antibiótico no se las vaya a tomar juntas por 7 días las que hay en la noche y esta la puede tomar ya cuando desayune si la puede tomar si la toma a las 9 sabes que tienes que contar cada 12 horas digamos que como la miro la hora que me la tomo y se la tomo así como así como es así se lo tienes que tomar si no me lo va a hacer ver si usted quiere andar corriendo pues si ella quiere estar alentada que bonito es estar tirado eso está bueno le venimos a dejar la medicina a la bolita la medicina la compramos igual en la farmacia va a 3 va a 3 va a 3 se mira ahí si se mira pues el blister de las gavapentinas costó 42 ajá y la caja del antibiótico costó 193.50 en total salió 235.50 de la medicina se mira ahí si no lo tope mucho que aquí si no se ve ahí le tengo el dedo ahí está así 235.50 el total de esas dos medicinas que le compramos a la abuelita como se siente mi abuelita querida pues gracias a Dios me siento un poquito ya ya como como estaba ya estoy mejor bendito sea Dios me siento contento y feliz porque ya me dijo que al componer se va a mover pelota que bendición verla así contenta así es gracias al señor Jesús y a usted sí nosotros hacemos de corazón las cosas madre mire la hora que es nosotros hacemos el tiempo para las personas que se lo merecen también y la verdad es que Dios es lo que hace todo vaya usted lo que tiene que estar pendiente mire madrecita linda cuando se tome esa pastilla usted lleve su cuenta sí a tales horas me toca 12 horas cuenta ahí para allá así ajá vino la hora que me la voy a tomar la primera y ahí sigo contándolo eso así es a ver a qué hora me toca la otra no, sí eso es lo que me gusta que ella es bien lista va sí ah, sí ella tiene que poner de su parte sí no, está bueno ella quiere curarse pues así es y a los suscriptores eso les gusta y ustedes no van a venir a dejar medicina por gusto tienen que tienen que utilizar la buena y porque ya veo que está cara la medicina ahorita así es bueno, ya va a ver que con eso primeramente mi Dios ya va a ver lo bueno que se vaya a tirar la medicina sí, es que lo bueno que ella dice que no que concesa que dice que no se va a tirar o sea, ella comprende sabe que como cuesta verdad porque la verdad que la persona que está mandando para esa o esa medicina para la abuelita pues la verdad hace un gran esfuerzo así es y entonces tienen que saber valorar verdad las ayudas porque ya veo que hoy en día no cualquiera dice voy a ayudar voy a dar verdad imagínese ahora no siendo ella familia a veces ni la familia verdad está ahí pero a veces uno tiene más con otra gente que con la familia y sí bueno la abuelita está muy agradecida y sus hijos están muy agradecidos la persona que envía el dinero para comprarme la medicina y a ustedes que andan sí la verdad que uno no sabe el sacrificio que ellos hacen es cierto hay que valorar madrecita yo me gusta que usted valore la cosa yo digo que yo la bendiga a la señora porque ella está trabajando para hacer sus centavos y está colaborando con las personas que no las conoce digamos sí así es la abuelita es eso es alegre y yo me alegro mucho por ella porque que Dios la bendiga donde quiera que esté está está ella luchando para para que las personas enfermas se curen así es ahora usted ya se siente diferente ya tiene otra carita ya estaba como venimos la primera vez que ella estaba deprimida y los hijos también y bueno el otro el otro hijo de ella verdad ya estaba ya que ya no él dijo ya no ya la ha llevado donde no la ha llevado ya estaba decepcionado pero nosotros le dijimos bien contento y agradecido vamos a luchar nosotros vamos a ver qué hacemos vamos a buscar la enfermera si no viene y mire gracias a Dios él se dio cuenta vino la enfermera y bien limpito le dejó ahí va bien bonito yo no vi como me dejó ya le voy a enseñar yo en la foto ahí le vamos a enseñar como tenía de primerito cuando ella ve esta cosa y vi que lo que limpió antes estaba bien si así es no ella tenía bien amarillo ahí ella eso era lo que le doy yo le dije a ella que si no me había caminado en esos días esa cosa dice que no no es que de eso se trata que ya no le siga caminando por eso ya está ahí curando la verdad de eso se trata que ya no le le corra si así es eso se le va a ir encojiendo me imagino yo se le va a ir haciendo tiene que ir secando ah si porque no voy a comer este algo que le da daño el huevo y todo eso bueno la sustentora que mandó para para lo de su medicina su curación pues este ella dice que también hasta la tortilla es malo si si porque dice que eso no hace que la como la tortilla se hace de azúcar entonces la azúcar dice que lo dulce no hace que no seque luego la herida usted puede comer así por ejemplo brócoli un pollito ya sea pollo asado carne asada así o sea que más verdura que tortilla pero usted no come mucha tortilla una una sería mejor para que no comiera tortilla pero ahí si se sienta solo con la en vez es como solo la comida no como pero bueno eso le alegra a ella mire que las personas pongan de su parte dice ella la verdad la verdad que está luchando por está luchando yo le vendía mucho yo me alegro de eso mira ella mire se preocupa bastante con los demás verdad así es ella se preocupa mucho con la salud de los demás de las demás ella lo que le gusta es que valoren lo que ella da porque a ella le cuesta si ella trabaja en cualquier uno así es y ella nos cuenta todo lo que ha trabajado y ella lo va ahorrando les imaginas sus ahorros y no cualquiera va a hacer eso verdad no claro si me voy a mandar de mis ahorros así es así es gracias a Dios verdad y así también verdad y esta medicina no la voy a desperdiciar yo yo me la voy a tomar así es abuelita me gusta es para mi bien y ella pobrecita que está gastando si si es cierto que bueno y pidiéndole a Dios va abuelita que se unan otras personas a esta causa que se unan porque día a día hay que estar pagando curaciones así es yo voy a mandar lo que puedo pues ella también le está pidiendo a Dios como dice que alguien se una verdad y que toque su corazón el señor ahí para que colaboren con algo también otras personas así es primero ya veo que se va a llevar bastante tiempo y la muchacha ya veo que día a día cobra su trabajo sí día a día lo cobra pues así es pues esperamos en Dios verdad porque la verdad que si ya ya va poco de lo que ella mandó pues ella no me dijo la cantidad que le diera pero ahí vamos nosotros viendo como vamos esperando el dinero para que vaya alcanzando verdad así es así me dijo ella pues yo les voy a mandar para que ustedes empiecen y hagan lo que puedan ustedes en sus manos está me dijo ella verdad en sus manos está me dijo ustedes sabrán qué hacer me dijo yo le voy a mandar ese dinero para que solo no diga la cantidad me dijo ni diga mi nombre verdad bueno es anónima verdad pero si le damos gracias a Dios a esa persona tan especial por hacer eso verdad si no nosotros no hubiéramos hecho eso con la vida no hubiéramos podían que quisiéramos no hubiera porque si se gasta se está gastando así es solo en las dos curaciones ya van 500 que sale aparte la medicina que se le va comprando verdad pero esperamos en Dios Dios es lindo abuelita y primeramente Dios se unan esas personas hay que pedirle a Dios que se unan porque usted lo necesita y Dios lo sabe que lo necesita y no es no es por gusto lo que se está pidiendo así es quien tenga voluntad la abuelita si tiene voluntad bueno y que su corazón noble así es le vamos a hacer una pregunta a Luis Miguel a ver que lo dice mi amigo Luis buenas buenas queridos suscriptores queridas suscriptoras nuevamente haciéndole una visita a la abuela que le vinieron a dejar unos medicamentos que le pidió desde la enfermera y aquí estamos con los José y doña Araceli en este momento bueno son las palabras de Luisito él siempre los acompaña porque le gusta colaborar con las personas él es un hombrecito que le gusta colaborar y no cada viaje que vamos ahí vayan de con nosotros y nosotros le agradecemos grandemente así es estuvimos trabajando antes si trabajando y anoche viene no va a venir no viene o sea que usted solita se queda aquí si lo más eso con su comida ahí muy bien como usted hace su comida mañana me dejó él mi comida hecha pobrecito me dejó la verdad que sí se preocupó para con la noche si él se preocupa mucho si nosotros cuando venimos la primera vez que lo vimos a él o sea la primera vez no lo vimos la segunda vez fue que venimos y lo vi a él así es donde lo conocimos pero él se miraba triste él decía que ya se pone triste de verme a mí como estoy dice que ha gastado también con usted verdad lo que pueda ha ido gastando todo lo que los alimentos que gana son para comprar la medicina pobrecito y así dice que tiene una deuda en la Sinaí o no sé a dónde dice que debe porque como le dan fiado a él allí dice que toda la medicina solo él gracias a esa señora también porque le dijo no te preocupes aunque haya o no haya dinero si no hubiera estado peor ella si ya iban haciendo la lucha verdad pero no tenía ella un proceso que también así así como se le está haciendo ahorita no que hacía adivinando aquellas cosas cuando tenían así la llevaban verdad y su nuera la curaba como podía como podía pero bien le ayudaba bastante la curación si es que no va a decir uno que no si ayudaba pero no es igual como alguien que sepa de un profesional lo que pasa es que él le daba lástima sí este cintia le puso tres inyecciones para dormir ahí porque no le dormía no ahora no dejo el bote de anestesia ya lo enseñé yo pero si tú quieres y eso que gastan no le compramos porque dijo que ya los la semilla y ahí está están los guantes guantes el neovol es bien caro esto verdad eso trae poquitito pues ella todavía está más económico con ella porque en la farmacia vale ciento y algo ya preguntamos nosotros vale más de cien que sale es cierto así es amigos ya vieron lo que tiene la abuelita ahí ahí en ese trastecito lo tiene en ese botiquín ahí está seguro no le entran las hormigas ni las cucarachas ni nada de eso ni las moscas ni las moscas dice la abuelita ahí está así es abuelita ahí está bueno pues ya venimos a ver a la abuelita yo me siento contenta realmente porque yo ya la miro diferente como estaba la verdad que está bastante diferente ya no le duele mucho su pie y la pastilla le ayudó bastante le ayudó porque dormí bien dormía bien dice por eso no le compramos otro más porque nos dijo la enfermera que solo le compraban le compraran una o dos pastillas para el dolor o para para el ardor de sus pies ajá así dijo si para el ardor y para relajarla porque como dice ella que dormía bien al tomarse o sea para las dos cosas para sus pies dijo ella para el dolor de sus pies para el ardor ardor bueno amigos yo creo que hemos llegado al final de este video nos despedimos y los invitamos verdad que si alguien Dios le toca al corazón verdad de apoyar pues aquí con la abuelita lo que se le está haciendo ya vieron que se le está curando se le está comprando medicamentos verdad y la verdad que se gasta entonces ahí si alguien desea colaborar con ella pues sea bienvenido y Dios se lo va a multiplicar verdad todo lo que hagan por ella porque la verdad que ella ella no puede trabajar ella no puede valerse por sí misma ella la verdad que a las personas así como ellas que se les tiene que ayudar verdad bueno adiós bendiciones a todos que Dios me los bendiga abuelita está contenta y feliz que sea bienvenido que sea bienvenido ¡Gracias!